Música Llegó la triupa Carnaval 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 Sal a la calle que te quiero ver Carnaval Carnaval Sal a la calle que te quiero ver Por la candelaria por el príncipe Sal a la calle que te quiero ver Por las ferias La San José Échate para allá no me molestes Que estoy bailando Con mi tibu vacilando Fíjense las caras pa' que vean Que están gozando Que vos estás brincando Usa tu suiz y corte dale En nuestros propios carnavales Que se oiga hasta Marte Grítalo En Carnaval Santa Cruz Salta de alegría Igual que Granadía con la lotería Dile a María Que más carita viene ¡Vamos, Venga! ¡Vamos, Venga! ¡Vamos, Venga! Mujeres, hermosas ellas, las comparseras, las señoronas, las noveleras En cada acera se forma un rumbón, río de lava emanan del callejón Dale sabor, ajá, o llueve rompa pa, final de murga nos vamos todos pa' allá Disfraces trabajados hasta el último detalle, aquí se baila así en la calle Se baila la calle, se baila la calle, se baila la calle, se baila la calle, se baila la calle Se baila la calle, se baila la calle de día Chalón, disfruta tu carnaval allá arriba en el cielo Échate pa' allá, no me molestes que estoy bailando, un tibu vacilando Mírense las caras pa' que vean que están gozando, me voy a caminar Un santo, un cincín cortedales, en nuestros propios carnavales Que se oiga hasta el martes Desde el barrio vas andando directo pa'l lío, por mis swing me siguen los vecinos Bajan bailando, son buena gente, me sigue una moja, tantan y un teniente Bajan a la calle que te quiero ver, por la candelaria por el príncipe Bajan a la calle que te quiero ver, por las ferias de San José Los carnavales son parte de nuestra vida, son como echar al fuego penas y malas vibras Nos reímos de todos y de nosotros mismos, se baila en la calle con mucho ritmo Paramos, dímelo, seguimos, dímelo, paramos, repite conmigo, seguimos, dímelo Paramos, nos seguimos, paramos, nos seguimos